Vamos a comentarles ahora que la joven que apareció descuartizada allá en Loja fue velada en su domicilio mientras que el cuerpo sin vida de su hijo fue hallado en una alcantarilla. Familiares piden la máxima de la pena a los responsables del doble crimen. Dos personas se encuentran detenidas para investigaciones. Jacqueline Elizabeth fue la joven de 21 años de edad que se encontraba desaparecida en Loja y fue encontrada sin vida en el sector El Prado vía Antigua Catamayo. Los restos de la joven están siendo velados en su domicilio al sur de la ciudad. Para sus familiares esta noticia los deja con una tristeza enorme, pues no solo le quitaron la vida a una joven. Lo más pronto posible, porque si pasan los días, no creo que ya lo vayamos a encontrar. Piden que se encuentren al responsable de este crimen. Loja era considerada una ciudad tranquila, pero por los últimos acontecimientos el miedo está latente. Al gobierno nacional, al presidente Lenín Moreno, que por favor ponga mano dura en estas situaciones de que mucha delincuencia aquí en Loja era tranquilo hace 10 años, pero ahora no tenemos tranquilidad de mandar a los niños a los colegios, a las escuelas. El hijo de la joven Jacqueline, quien también se encontraba desaparecido, fue encontrado sin vida en la vía que conduce a Cuenca. Según las autoridades, el menor habría sido abandonado en una funda, en un desagüe. Se percata de la presencia de un objeto, de un cuerpo posiblemente. Es así que proceden a llamar al ECU, avanzando la Policía Nacional, con lo cual a primera instancia podemos encontrar la silueta de un infante, se encuentra cubierto con una frazada. El pequeño estaba siendo buscado por las autoridades. Quienes encontraron el cuerpo del pequeño fue un agente de tránsito, quien se encontraba en un operativo. Pudimos percatar que en un desagüe que hay en el lugar, hay una funda negra. Nos conmocionó un poco porque no estaba normal, no parecía basura. Entonces una compañera con una rama del sector cayó, empezó a tocarle. Entonces nos pudimos percatar de que no era basura. Personal de la Fiscalía Criminalística y Dinased llegaron a este lugar para poder realizar el levantamiento del cadáver. Estamos disponiendo de las diligencias pertinentes, entre ellas la identificación del cadáver, ya se ha hecho el levantamiento, se dispondrá la correspondiente diligencia de autopsia y presumimos, presumimos que se trataría del menor desaparecido. En Loja informó Marcela Constante Brito.